Y aún recuerdo cuando les dije que iba a haber un casting en la Ciudad de México para esta película del 007 Spectre Y anexaremos una del 007 a nuestra Cineteca de Críticas, así que vamos a comenzar ¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World En esta ocasión hablaremos de la película 007 Spectre Luego de un mensaje secreto del pasado, James Bond va en una misión donde descubre la existencia de una organización secreta llamada Spectre Por lo que deberá develar el misterio que la envuelve Dirigida por Sam Mendes, es una película de acción-aventura, la número 24 de este personaje Con un guión que relaciona las anteriores películas, pero que por sí misma puede llegar a entenderse Estamos ante una nueva misión del agente James Bond, donde debe lidiar con varios problemas La organización Spectre, el castigo que le dan al no informar lo que hace Los cambios de MI6, la posible desaparición de los 00 o los 00, con los que en conjunto se trata de dar complejidad a la trama Pero que carece de los personajes, de los villanos y la emoción necesaria para hacerla entrañable Si tenemos tecnologías, coches, explosiones, persecuciones, excelentes efectos especiales Locaciones impresionantes, pero que no son suficientes para hacer de esta una de las mejores entregas Los personajes son olvidables, tenemos al nuevo M, que trata de hacer lo suyo pero que no llega a ser tan icónico como el anterior El villano no destaca tampoco, la chica Bond tiene sus buenas escenas Se trata de darle profundidad a su historia, pero no convence del todo Le falta más conexión y realismo a su relación con James Bond El agente 007 sigue siendo un seductor, de una forma un poco más carnal que romántica De cierta forma despreocupado que parece estar en control de la situación Pero en cuanto a otros personajes ya no vemos tanto de Moneypenny por ejemplo Las actuaciones la mayoría cumplen, aunque hay algunas que se sienten muy marcadas o rígidas Pero bueno, tenemos a Daniel Craig en el papel principal del agente Bond Lo que sí tenemos es una buena cinematografía con una iluminación característica La mayoría de las escenas tienen una iluminación tenue con sombras Entre las locaciones tenemos a México, Austria, Italia, Inglaterra y Marruecos El diseño de arte es bueno, pero definitivamente lo más destacable es la escena grabada o filmada en México Con el tema del día de muertos, el desfile, las caracterizaciones, el vestuario Felicidades a todos los que participaron para que se lograra esto Lo que no me convenció fue la herida en el ojo de un personaje Que se me hizo muy simple y de hecho me recordó bastante a Terminator Un poco falsa Con la música disfrutamos del tema principal por completo o casi completo de Sam Smith Writings on the Wall durante la parte de los créditos iniciales Aparte también tenemos el tema clásico Y con el score se hace un buen trabajo Pero lo típico de este tipo de películas Nada nuevo Entonces la película no es la más espectacular Ni la más impactante Ni la más llamativa Podría quedarse como una más de la gente 007 Con una destacable secuencia de apertura Además se dice que esta podría ser la última película En la que Daniel Craig interprete a este personaje de James Bond Podría ser o no, no es spoiler Pero la forma en que termina la película Podría ser viable para cualquier posibilidad De todas formas al final de los créditos Nos dejan en claro que James Bond volverá Así que si buscas una película de James Bond Impresionante, entrañable Y con grandes personajes No será así Pero si te gusta el personaje Si eres fan de Daniel Craig Si participaste en la secuencia inicial en la Ciudad de México Y quieres ver el resultado Tienes que verla Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario Para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron En el anterior video de película La cual fue Tierra de Nadie, Sicario Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle un like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja un comentario Te recuerdo las redes sociales Está el Twitter Está el Facebook Deja un comentario Una foto Comparte Habla acerca de todo lo que tú quieras De esta película 007 Spector Dime que te pareció Si ya la viste o que esperas de ella Si aún no la has visto También tengo Instagram y Vine Por si quieres empezar a seguirme Y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí Tengo la red social llamada HeyHey En donde subo audios de 10 segundos máximo Con comentarios extras A lo que digo en estos videos Y también tengo transmisiones en vivo en YouNow Por si quieres checarlas Y ayudarme en todo esto que es YouTube A seguir creciendo y ser más Y bueno con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y eso fue Gandhi World Yo no soy fan de las películas del 007 Solamente fui muy fan del videojuego de GoldenEye Y no esperaba mucho de esta película Si quería ver lo que se filmó en México Pero sabía que solamente serían unos pocos minutos Para la escena inicial Pero si hubiera sido genial que la película Fuera mucho mejor y más entrañable O que se basara más en México Así que ya sabes que con estos videos de película Tú puedes ser una referencia al momento de decidir ver una Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película En esta ocasión hablaremos de la película Tierra de Nadie Sicario En la zona fronteriza que se extiende entre los Estados Unidos y México Una joven e idealista agente del FBI Es reclutada por un oficial de la fuerza de élite del gobierno La almonds y México En la zona fronteriza que se extiende entre los Estados Unidos y México En la zona fronteriza que se extiende entre los Estados Unidos y México La falta de woods de dividends Y en la zona fronteriza que se extiende entre los Estados Unidos Y en la zona fr Rosie LaSoftana